El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este lunes durante una conferencia de prensa con agencias internacionales en Brasilia que se asustó con las advertencias que hizo recientemente su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Maduro, de 61 años, presidente de Venezuela desde 2013 y aspirante a un tercer mandato de seis años, planteó el fin de semana que una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo domingo podría desencadenar un baño de sangre. Lula, que ha subido el tono recientemente al criticar una serie de obstáculos a la oposición por parte de la autoridad electoral venezolana de línea oficialista, enfatizó en que Maduro, sea cual sea el resultado, debe respetar el proceso democrático. El que pierda las elecciones debe aceptar el resultado, así sea Maduro. Tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas, te vas y te preparas para disputar otras elecciones. Así que espero que esto ocurra en Venezuela. El mandatario brasileño confirmó este lunes que su gobierno enviará a dos representantes de la Corte Electoral Brasileña y a su asesor en asuntos extranjeros para observar el proceso. Además hizo un llamado a que se levanten las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela y que espera que los resultados del próximo domingo sean reconocidos por todos y que esto permita el rápido retorno de Caracas al Mercosur que la suspendió en 2017. Gracias por ver el video.